Bienvenidos a todo el mundo a este nuevo vídeo, a un vídeo más de la taberna nocturna Hoy vengo contento, vengo contento porque es final de temporada de anime Y han acabado bastantes animes que han estado viendo, bastantes animes de temporada Y venía con ganas de hablar de uno en concreto, así que muy 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 probablemente este vídeo tenga spoilers No sé si mayores o menores porque lo grabo todo el tirón Tengo un guión esta vez, me he preparado un guión aquí, fantástico, son 5 puntos de los que quiero hablar Porque la verdad no quiero hablar mucho, quiero hablar de una cosa en concreto que he visto que me ha gustado bastante Y poco más, vamos a hablar de Lycoris Recoil, un anime de temporada como ya he dicho antes De esta temporada de hecho, por eso es un anime de temporada Muchos de esas fronteras dicen que va, básicamente son dos niñas huérfanas que las han entrenado para matar Y se digan a salvar el mundo porque los que se han entrenado son otra gente y trabajan para una tercera persona ahora Y se digan a salvar el mundo, es una mala explicación, si queréis ver la historia mirárosla No está mal, no es para mucho tampoco, pero es entretenida si tienes el tiempo libre para verla La cosa es que todos los sucesos, lógicamente acaban acabando en un episodio final Un episodio final en el cual hay 10 minutos, los 10 primeros minutos son God O sea, vale la pena verse los otros 11 episodios para acabar viendo esos 10 minutos, al menos desde mi punto de vista Los otros 11 episodios la verdad son un poco la travesía de estas dos chicas Desde cómo se conocen hasta cómo llegan a ese punto Problemas de cada una, gente que las rodea, amigos, lo que sería como su padrastro, etc. Los que le han tratado en trabajos, conflictos, con los que les echaron en un primer momento de esa agencia Creo que lo he dicho, no sé, es un spoiler, le he dicho que iba a haber spoilers, o sea, no pasa nada Y acaba desembocando todo en ese último episodio Un último episodio donde en 10 minutos se hablan de muchas cosas Lo cierto es que el principio es un poco una mierda Literalmente va a morir un personaje que no le importa a nadie Y te lo plantean como si fuese el fin del mundo Y en realidad estaba yo mirando la pantalla diciendo Pues vale, por favor, que acabe esto ya, no me interesa Pero poco después, poco después Se enfrentan, ¿no? Contra lo que sería el malo final Una de las dos chicas se enfrentan contra lo que sería el malo final Y en medio de la pelea, por cosas de la trama, han de parar El malo realmente no es tan malo y es de lo que vamos a hablar ahora ¿Por qué? El malo lo que quiere, la verdad, en realidad es luchar contra la chica esta Porque es la única persona a la que ha temido Y su objetivo final es una lucha a muerte contra esta persona Lo bonito de esta pelea, la verdad, es que cuando se paran a hablar Ves los dos puntos de vista Y ves que realmente ni uno es tan bueno ni el otro es tan malo Son dos formas diferentes de ver la vida Y de eso es de lo que hablan en esa charla Que para mí fue God La verdad fue buenísima Te hablan de Del autoconvencimiento Sobre nuestros propios objetivos, ¿no? Nadie es tan malo Y desde el punto de vista de cada uno No eres el malo Y es lo que le dice Le dice una frase de Le dice una frase y dice Yo no soy el malo sino que lo sois vosotros O algo así Y le responde la chica Al final será que tú tampoco eres malo Eres un bueno desde tus ojos Eres un bueno desde tu punto de vista, ¿no? A continuación nos cambian de escena Y aparecen otros dos personajes Los cuales están involucrados en la trama Pero ambos personajes se aman Se aman pero Algo se interpone entre ellos Es que no quiero hacer muchos spoilers Por eso estoy dando Algo se interpone entre ellos Y Y uno de los dos ha de hacer la decisión De matar a ese ser querido para proteger Lo que se interpone entre ellos O Perder lo que se interpone entre ellos Y salvar a ese ser querido Y obviamente Hace una decisión Hace una decisión que es muy importante La escena Lo ves llorar Le ves la cara de desesperación Es preciosa O sea, es una escena que dices Vale la pena Vale la pena Esos once episodios valen la pena Y acto seguido Volvemos Volvemos a esa escena, ¿no? Volvemos a esa escena de pelea Donde se encuentra el protagonista Con el supuesto malo Que ya hemos visto que realmente No es tan malo Sino que ve el mundo Desde otro punto de vista Desde otra forma de verlo Y ahí nos damos cuenta De que igual Esa protagonista Que en un principio parece Tan tan buena No es tan buena ¿Por qué? Porque en esa propia discusión No en la que están teniendo Dice una frase Que más de De lo que hoy en día Se conoce como un héroe Se concibe como un héroe Sería más bien De lo que es un villano Que es Yo solo quiero Proteger a los míos Y pasármelo bien con ellos Lo que te da a entender ¿No? Que sería capaz de destruir Lo que es el mundo La naturaleza humana Con tal de salvar A sus amigos A sus seres queridos Mientras que lo que Nosotros concibimos Como villano En ese mismo momento Te dice Él te proclama ¿No? Que su objetivo Es proteger al débil Y devolver a A lo que sería Ese sitio Ese país El mundo ¿No? A su propia naturaleza A su propia naturaleza Pudiendo defender al Al débil ¿No? Y te das cuenta En esa lucha En una lucha Que realmente Te la representan Como una lucha No una pelea Pero en el fondo Es más que eso Es una lucha de ideales Por eso me pareció Tan, 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 tan buena Una lucha de ideales En la que Al final Nadie tiene la razón Y cada uno Tiene su propio punto de vista O sea Es un Una Una auténtica locura Ese es Esto es de lo que Que os quería hablar La verdad Si tenéis oportunidad Si no lo habéis visto El anime Mirároslo Es Es Lickory Recoil Creo que lo he dicho Al principio Me parece Los once primeros episodios Están bien Es una travesía ¿No? Que acaba desembocando En estos últimos diez minutos Que realmente Valen muchísimo la pena Si os queréis ver Esos diez minutos Mirároslos Mirároslos Porque valen la pena Y podéis sacar mucho Incluso si no habéis visto El anime Realmente Esos diez minutos Para mí serían como Una travesía Totalmente diferente A lo que es el anime Pero Si ves el anime Entiendes gran parte De lo que son Esos diez minutos Que realmente Valen tanto Tanto la pena Así que Dicho esto Yo me voy a despedir No creo que me deje nada He hablado De todo lo que tengo Aquí en los apuntes Y Creo que no me dejo nada Así que Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Os recomiendo Encarriadamente Al menos Esos diez minutos De verdad Mirároslo Por favor Son muy buenos Y dicho esto Ya si que me despido Espero que os haya gustado el vídeo Espero que nos volvamos a ver Y espero veros en directo Que estoy haciendo directos Ahora también en Youtube En La Tana Nocturna Extendida Dicho esto Ahora si Un abrazo Y nos vemos Chao